Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal Contenido Viral. Recuerda dar clic en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual del entretenimiento que tenemos preparado para ti. Empecemos. Malas noticias. Muere la influencer Emily Mitchell a los 36 años de edad de manera repentina. Estaba embarazada de su quinto hijo. Según reportó Milenio, Emily Mitchell, creadora del blog The Hidden Way, murió el pasado 22 de diciembre, aunque apenas se dio a conocer la noticia. Tenía cuatro meses de embarazo, de acuerdo a información de la revista People y la plataforma GoFundMe, donde se creó un fondo para ayudar a su familia. Fue el pasado 22 de diciembre cuando la influencer estaba desayunando una taza de café y un pan tostado, pero empezó a sentirse mal y repentinamente dejó de responder. Joe, esposo de Emily, además de otros familiares, trataron de ayudarla hasta que llegaran los paramédicos, pero los intentos fueron en vano. También, su bebé murió. Nuestra amiga era una madre y esposa dedicada en la plataforma GoFundMe, se dedicó un emotivo mensaje a la memoria de la influencer Emily Mitchell que dice lo siguiente. Nuestra querida Emily y su precioso bebé por nacer nos dejaron inesperadamente en la mañana del 22 de diciembre del 2020. Nuestros corazones están destrozados y muchos extrañarán su presencia alegre. Em, como le decían de cariño, tuvo gran impacto en la vida de muchas personas y esta pérdida es incomprensible para cualquiera que la haya conocido. También, en este mensaje, se compartió que la influencer era una madre y esposa dedicada, tenía un corazón entregado a Dios y amaba mucho a sus hijos. Hasta el momento, la plataforma GoFundMe ha recaudado más de 150.000 dólares, los cuales serán destinados a la educación de sus hijos y a ayudar en los problemas que enfrentarán junto a su papá tras esta lamentable pérdida. En memoria de Emily Mitchell. Como se mencionó anteriormente, la influencer Emily Mitchell era creadora del blog Tade Denway. Hasta antes de su muerte, había realizado 567 publicaciones. Con más de 138.000 seguidores, Emily compartía aspectos de su vida familiar junto a su esposo Joe y sus cuatro hijos. Lulu, Eddie, Isla y Finn. Estaba en la espera de su quinto hijo. Tenía cuatro meses de embarazo. En su última publicación, con fecha del 8 de diciembre, Emily aparece acompañada de su esposo e hijo, mientras sonríe a la cámara, al mismo tiempo que toca su vientre. Esta será mi quinta cesárea. Independientemente de cómo llegue tu bebé, tu experiencia es válida y valiosa. Tú no eres menos madre si requeriste una intervención médica de emergencia, tuviste una cesárea planificada o una anestesia epidural. Antes de concluir con su mensaje, el cual sería su última publicación en redes sociales, Emily confesó que no estaba en sus planes tener cinco cesáreas. Pero puedes estar seguro de que estoy muy agradecido por ellos. Incluso si lamenté por primera vez al perderme lo que se suponía que era la verdadera experiencia de la maternidad. Muy lamentable. Casi dos semanas después, se dio a conocer el sensible fallecimiento de la influencer Emily Mitchell, pero no pasó mucho tiempo para que usuarios de las redes sociales expresaran sus condolencias. Quien sea, es una mujer que deja cuatro hijos y se lleva uno con ella. Muy lamentable, Dios mío, qué triste, pobre mujer, joven, madre de familia. Descanse en paz, una pena, tan joven, bella y tan grande familia. Es una verdadera pérdida. Por otra parte, una internauta se expresó de la siguiente manera. Ya tenía cuatro hijos, ¿para qué arriesgar su vida con otro embarazo más? A lo que otras personas respondieron. No murió estando embarazada, desayunando le dio no sé qué y no reaccionó más. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios y por último, no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta pronto.